Mi sinceridad y mi lenguaje, pero tenemos mucho tiempo sin hablar y parece que tenemos siglos de historias que contarnos y hay que contárnoslas como es. Estoy a punto de meternos en un viaje en el tiempo que nos va a hacer darnos cuenta que nuestra historia es mucho más prítica que cualquier serie de Netflix. Que hay cosas que los panameños estamos haciendo bien mal, cosas que nos han pasado antes y nos van a seguir pasando si no nos despertamos. También que podemos hacer las cosas bien, que estamos dormidos en muchísimos sentidos, que tenemos un potencial de ser mucho más cracks de lo que pensábamos. Desde hoy y los próximos siete martes nos vamos a llenar de risa, de rabia, de orgullo, de historia, de patria. Abre tu pinta que lo que viene hoy es un parking histórico. ¿Qué es lo que es familia? Ante todo, salud. ¿Qué es lo que más necesitamos en esta época? Sobre todo después de todo lo que ha pasado. Y no solamente salud física, salud en cada uno de los sentidos de este país. Pinden ustedes porque yo no puedo por los códigos televisivos panameños. En el año 2019 tuvimos una idea bastante loca de contar nuestra historia usando plena y usando un lenguaje moderno. Nadie se hubiera imaginado que en 1903 el musical fuera el éxito que fue. Y decidimos ir más allá y seguir contando nuestra historia con la pasión que merece. Como si fuera un bochinche en un parking. Antes de empezar debo dejar claro que esto lo escribí después de uno de varios parkings. Así que probablemente me equivoqué en un par de cosas. Algunas las exageré, otras las inventé. Pero esta no es una clase de estudios sociales. Esto es un abre bocas. Para que tengas ganas de seguir conociendo nuestra historia. De seguir aprendiendo de sus lecciones. Y seguir respondiendo tantas preguntas que nos dejan. Tu cerveza caballero. Este es Arvejita. Él los va a estar acompañando durante estos ocho parkings. Y Arvejita no sabe mucho de historia. Pero se conoce la letra de todas las canciones de Anuel. Así que básicamente él va a estar haciendo las preguntas que de repente algunos no tengan claras. Para que no se nos quede nada por fuera. Hermano, ¿va a ver MMR? ¿Pachala el bucho o qué? En esta primera temporada de Parking Histórico vamos a contarte cómo Panamá se volvió un país. Separándose de uno más grande y fuerte. Y con la ayuda de uno más grande y más fuerte. Y con buco, intrigas políticas, tensiones internacionales. Traiciones que nos causaron heridas por las que todavía estamos sangrando. Secretos oscuros, amenazas de muerte y una posible guerra que se hubiera llevado a demasiada gente. Entre ellos, nuestros próceres y toda su familia. ¿Estás loco hermano? ¿Va a ver apuñaladera y demencia ahí, hijo? ¡Vámonos a 1903! Recuerda que mañana tenemos el bautizo de Carlos Alberto. Por favor. Tengo hambre. Por favor. 1903, un año en el que Panamá estaba hasta la guacha. Y digo, no es que estemos muy bien todavía, pero en ese momento veníamos de pelear la guerra de los mil días que se libró entre los dos partidos políticos del momento. ¿Qué eran? ¿Cuáles, Armejita? Ya, ¿cómo así, hermano? Yo no era el que preguntaba. Eh, PRD, RM, ah, ya sé, papá de Boró. Los conservadores. Que eran los que estaban en el poder en ese año. Y los liberales, que eran la oposición. Nosotros no teníamos mucho que ver en esa guerra, pero aquí en Panamá se liberaron de las peores batallas. ¿Estás loco, hermano? ¿En Panamá va a jugar? ¿Ahí estabas bien, yo qué? No estaba exactamente de enllamán, Armejita, pero sí había un buen par de manes rudos, como Belisario Porras. Vamos, muchachos, que si seguimos avanzando, tomaremos la capital con ardiente fulgores de gloria. Victoriano Lorenzo. ¡La pelea es peleando! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Se mataban con mucha facilidad y eso no había llegado a Panamá. En la Guerra de los Mil Días, Panamá es uno de los escenarios de esa guerra y uno de los escenarios más cruentos. Y yo creo que eso, ahí murió mucha gente, mucha gente buena en la Guerra de los Mil Días, muchos panameños, muchos ismeños buenos. Y eso fue uno de los desencadenantes, creo yo, de la separación de Panamá de Colombia. La Guerra de los Mil Días solo nos dejó caos y ruina en la provincia de Panamá. ¿Chascual? ¿Panamá este o Panamá oeste? Arbeja, en esa época todo lo que hoy es Panamá era una sola provincia de Colombia y la más olvidada de todas. Nuestra capital era en Bogotá y para llegar para allá había que agarrar un barco para Cartagena, subí dos semanas loma arriba en loma emula para ver si allá nos ponían atención. Panamá quedó absolutamente relegada, abandonada, se convirtió en un territorio más de Colombia, perdió parte de la identidad que estaba adquiriendo, les cambiaron a las calles, les pusieron carreras en vez de calles. Incluso peor porque no había salud, no había sanidad, no había gobierno. Arturo. Sí, acá. Me necesito que se me lleve esta carta corriendo para Bogotá al Ministerio de Salud, porque con el brote de la malaria ya nos quedamos sin medicamentos, pero necesito que la lleve corriendo, que se nos muere la gente. ¡Vamos Arturo, corra, corra! Vámonos doctor, enseguida. Doctor. Dice que, dice que no hay. Doctor. ¿Qué pasó, doctor? ¿Se durmió? Doctor. Y no nos ponían atención, excepto a la plata que dejaba lo bueno de nuestra posición geográfica. Y en ese momento teníamos un ferrocarril que exportaba ranta en mercancía, sobre todo después de que en California encontraron oro y salió la famosa fiebre del oro. Parece que vamos a poder comer mejor esta semana. Ay, Josefo, qué bien. Aunque ya yo me había acostumbrado a la sopa de zapatos, y ahora que le he hecho corin... ¡No, bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Churrias! ¡A entregar la contribución del gobierno colombiano! Porque estamos en guerra y hay que pagar los gastos. Y se me adoran de este parche porque dos en reunión es conspiración. ¿Sabías que el primer almacén del machetazo abrió sus puertas en Panamá hace más de 50 años? O sea, varios de sus papás ni siquiera estaban vivos en esa época. Lo fundó un empresario cubano que llegó a nuestra tierra buscando la libertad que había perdido la suya después de la revolución. Y no pasó mucho tiempo hasta que el machetazo se consolidara como una gran marca que le dio empleo a miles de panameños. Y esto nos demuestra que para ser un buen panameño no necesariamente hay que haber nacido aquí. El machetazo es parte de nuestra historia y seguramente su papá o sus abuelos recordarán la frase... ...el hombre crea y el mono imita y con el machetazo no hay quien compita. Gracias al machetazo llega este parking histórico. Vamos a ver cómo va su progreso histórico. ¿Quién inició el movimiento separatista de Panamá? La respuesta cuando regresemos de comerciales. No fue Amador Guerrero, fue José Agustín Arango quien inició el movimiento separatista de Panamá. Sigue pilando con progreso. Y se me abren de este parche porque dos en reunión es conspiración. Por aquí pasaba la plata, pero no se quedaba. Ni siquiera 10% de la plata que entraba al gobierno colombiano por Panamá se usaba para construir escuelas, puentes, caminos, etc. Sí, es banda. El mal uso de nuestros impuestos en Panamá es lamentablemente histórico. Pero había una esperanza. Los franceses van a construir un canal en Panamá. ¡Ey! ¡Qué buena noticia! Pero se cayó. La compañía francesa cayó en macarrota. Pero luego vino otra esperanza. Los gringos están interesados en retomar el canal por Panamá. ¡Qué buena noticia! Que también se cayó. El Senado gringo prefiere las rutas por Nicaragua, nombre viejo. No puede ser si todo iba bien. Y luego vino otra esperanza. Alguien convenció al Senado para votar por hacer el canal en Panamá. Juegue en vivo con el nombre de esta persona que más adelante vamos a decir quién es. Chá, pero no me dejes con la intriga. Es importante, pero deja que haya suspenso en la historia. ¡Ahora sí, carajo! Aguante, 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 aguante. Dice que el Congreso colombiano lo va a rechazar. ¿Cómo así hizo que lo vio tan empanga? Después de 25 años con una esperanza que iba y venía, iba y venía, iba a ser nuestro propio gobierno colombiano el que nos iba a quitar la única solución a nuestros problemas. El canal que nos iba a traer progreso, billete, turismo y casi todo lo que hoy en día somos. ¡Y nos íbamos a dejar! ¡No, compadre! Y ahí es que entra en acción el papá del movimiento separatista de Panamá. Y no, no era Amador Guerrero. Don José Agustín Arango, abogado de la compañía del ferrocarril y senador por la provincia de Panamá ante el gobierno colombiano. Él trabajaba en el ferrocarril que era controlado por los gringos. ¡Ojo con esto! Y estaba bien cabreado de la situación de Panamá. Dispuesto a actuar. Ustedes están viendo esto, muchachos. Mira, toda esta ciudad allí es a Ñinga. Mira las calles llenas de lodo, llenas de hueco. Aquí nadie parece que viene a recoger la basura. Esto es como un criadero de mosquitos. Esta verdad que a este gobierno no le importa una mierda. Estás viendo la cosa, muchachos. Eso es lo malo de ustedes. Todo el día perdiendo el tiempo frente al periódico. Disculpe, don Arango, pero... Mira la chica crítica del mes. ¡Guau! Mayín Correa. Tronco de hembra. Que Dios le dé larga vida. Espera, espera, espera. Espera. ¿Estás leyendo lo que dice aquí? Esto es lo que tienen que leer. Mira, se rumora. Congreso rechazará tratado Herangé. El rechazo del tratado, que era la última esperanza de Panamá de salir de miserias, fue ya el último, la gota que derramó el vaso. Yo sabía, yo sabía. Espérense en mi periódico. Ok, oigan cómo iba la vaina. Si el Congreso colombiano rechazaba el tratado que hacía el canal en Panamá por una ley que se llamaba la Ley Spooner, Estados Unidos estaba obligado a construir el canal en Nicaragua. O sea que nos íbamos a quedar sin chicha de limonada. Pero allá arriba en el norte había un presidente berraco, duro, un tipo serio, cero maricoteo. ¿Quién? Donald Trump. Más berraco y más rudo que Donald Trump. Y él va a entrar más adelante en escena. Pero mientras tanto, Arango empezó el famoso movimiento separatista poniendo su vida en riesgo, su plata en riesgo, sus propiedades en riesgo y la de su familia y la de todos los que estaban ahí. Bueno, 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 señores. Miren, ustedes son jóvenes y tienen mucha más vida que yo. Yo seguro tengo la parca allá afuera mirando el reloj para que sepan. Es por eso que es importante que entiendan que cuando rechacen este tratado, no solo vamos a perder el canal, también vamos a perder el ferrocarril que es de los gringos. Todos nuestros negocios van a quedar hasta la tusa. Es por eso que yo considero, caballeros, que el canal de Panamá o se construye con el gobierno colombiano o con un gobierno panameño. Maestro, pero usted está insinuando que... Eh, eh, tienes miedo, Carlos Constantino, para comprar de un perro. No, por el contrario, pero el riesgo que eso acarrea... Yo estoy claro, pero nuestra libertad amerita ese riesgo y más. Es por eso que estoy incluyendo a mis propios hijos y a mi yerno, aunque ellos, ¿qué carajo? Mentira, mentira, estoy vacilando. Sí, pero uno, todos aquí somos yellecitos y dos, sacándome a mí, todos son conservadores. Sí, 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 a los emenas. Yo entiendo que nuestros partidos vienen de darse bala, pero esto va más allá de una bandera de un partido. Es momento de unirnos, reconstruir y reparar todo aquello que hemos destruido estando dividido. Mira tú, yo te traje aquí, a pesar de que tú eres un liberal. Digamos que esto era como reunir a un panameñista con un RM. Está bien, maestro. Entonces ya mismo llaman a Pedro y Domingo Díaz. Ellos conocen al pueblo. Cálmate, cálmate. Pareciera que tuvieras arriera en el calzoncillo. Esto hay que hacerlo bien. De esto depende nuestra vida. De esto depende nuestro país. Lo que hay que... ¡Coño! ¿Qué les dije? Que apagaran ese aparato de cablegrama antes de entrar. O pónganlo en silencio. Que falta de respeto. Disculpa, maestro. Pero es el mío. Ya vuelvo a pagarlo. Estos centenial son increíbles. Maestro. Acaban de condenar a muerte a Victoriano Lorenzo. Lo van a fusilar en el cuartel de Chiriquí. Tanto para organizar una revolución como para crear un gran proyecto es importantísimo hacer planes. Hacer las cosas bien y en orden. Conseguir el equipo adecuado. Asociarte con la gente correcta. Buscar los lugares claves donde ocurrirá todo. Y lo más importante, ver cuánto te costará. Y si está dentro de tu presupuesto. Para que los sobrecostos no te agarren desprevenido. Mejora tu vida, ten paz mental y da un paso más hacia cumplir tu gran sueño con los tips de planificación, ahorro y presupuesto de nuestra familia de Bacredomatic en aprendiendo.bacredomatic.com. Bacredomatic hizo posible este parque histórico. Hagamos planes. Manuel Amador Guerrero no nació en el Istmo de Panamá. Sin ser de aquí, arriesgó su vida por la libertad de Panamá, convirtiéndose en nuestro primer presidente y uno de los próceres más importantes de nuestra independencia. Fue un verdadero ícono panamí. Lo que hace al ícono son sus fans. Lleva a tu casa KFC, el verdadero ícono de las mesas con el Big Box recargado que incluye dos presas de pollo, un popcorn chicken, dos acompañamientos regulares y soda por $6.99. Ordenalo por WhatsApp al 236-5555. Gracias a KFC, el verdadero ícono de las mesas. Ordena tu Mega o Big Box al 236-5555. Vuelta. Gracias a KFC, el verdadero ícono de las mesas. Ordena tu Mega o Big Box al 236-5555. Llegó la Feria de Planes de Bacredomatic del 13 de septiembre al 31 de octubre con grandes beneficios. Hagamos planes. Celebremos con orgullo. 200 años de auténtica grandeza. Con Balboa, la primera cerveza de la nación. Acaban de condenar a muerte a Victoriano Lorenzo. Lo van a fusilar en el cuartel de Chiriquí. Y eso fue uno de los desencadenantes, creo yo, de la separación de Panamá de Colombia. El fusilamiento de Victoriano Lorenzo. Independientemente de lo que uno piense, Victoriano Lorenzo era un personaje, era liberal, guerrero, general. Y los colombianos que estaban en Panamá, en el gobierno colombiano, lo fusilaron. Y lo fusilaron prácticamente sin juicio previo. Eso también fue un antecedente importante. Para los conspiradores, este era un mensaje extremadamente claro. Victoriano Lorenzo era un caudillo liberal que luchó contra el gobierno. Y en un juicio totalmente injusto y sumario de apenas dos días, lo condenaron a muerte. Incluso después de que la guerra de los mil días acabó con una amnistía que se firmó con la paz del Wisconsin. Con la ayuda de los gringos. Y de forma casi forzada. Mensaje. El gobierno colombiano era capaz de matar a cualquiera que se lo pusiera. Y de forma casi para los gringos. Huerta ancestral a alguien. Y de forma DIDNOTIDAD Lo que no en users de las diferencias le hicieron voluntarias, lo que faces este sios de innovador. Sinos� chargeabilidad. El gobierno es para eld 지 IL. Gracias por ver el video. ¿Oíste, cholo? ¿Vos no querés deleitarnos con tus últimas palabras, hombre? Hablar. Pronunciarla, amigo. ¡Que lo sepa el mundo! ¡Preparen! ¡A todos los perdono! ¡Apunten! ¡Victoriano Lorenzo muere! ¡Como murió Jesucristo! ¡Fuego! ¡Apunten! Quizás hoy muchos descubrieron que nuestra historia no fue tan aburrida como nos la enseñaron en la escuela. No solo tiene que ver con viejitos y tratados. Hubo mucho dolor, guerras, intrigas, malestar, injusticia, miseria, desidia del gobierno hacia el pueblo. Y un pueblo que empezó a hartarse hasta tener que buscar la solución en sus propias manos. Llegó la feria de planes de Bacredomatic del 13 de septiembre al 31 de octubre con grandes beneficios. ¡Hagamos planes! ¿Qué tan lejos estamos de esto en la actualidad? ¿Cuántas gotas más aguanta el vaso de nuestra paciencia? En el próximo capítulo te voy a contar sobre el chorro que rebalsó el barril de paciencia que le tuvimos a Colombia desde que nos unimos a ella en 1821. ¿Qué sopas con esos colombianos, hermano? ¿Cuál es el menoprecio con los frenes? El próximo martes te espero aquí mismo en otro parking histórico prohibido chiciar. 1903, un año en el que Panamá estaba hasta la guacha. Pero aquí en Panamá se libraron de las peores batallas. En esa época todo lo que hoy es Panamá era una sola provincia de Colombia y la más olvidada de todas. Pero mientras tanto, Arango empezó el famoso movimiento separatista. Acaban de condenar a muerte a Victoriano Lorenzo. Para los conspiradores este era un mensaje extremadamente claro. El gobierno colombiano era capaz de matar a cualquiera que se lo pusiera. ¿What the f*** este es? ¿Eh? ¿Se puede? Esa es la pregunta. Si se puede. Con ese tejemeneje se le está formando un caos en el mismo. Es hora de actuar, Manuelito. Únete a la causa. Panamá se va a separar de Colombia. Tenemos que armar un equipo clave. Ese tratado puede ser el más grande logro de Colombia o el mayor de sus arrepentimientos. No digas que no se lo advertí. Disfruta un mundo único y lleno de diversión en Golilandia. Del 7 al 17 de octubre puedes abonar o comprar tus juguetes y bicicletas con un 20% menos en el machetazo. Aplica el resto.